bendiciones a cada uno de ustedes a todos los que me conocen a los que no me conocen a donde va a llegar este video es el propósito de que conozcan un poco de lo que Dios le da a uno que es su palabra que es vida es viva es eficaz y más cortante de doble filo lo cual yo lo creo lo declaro bueno quiero decirles que mis deseos para el mundo entero es siempre bendiciones tanto espirituales como naturales y quiero también enfatizar algo que cuando leemos la escritura que yo le llamo la boca de jehová hablando a la vida del humano está hablando primeramente espiritual y luego natural así que en otras palabras primeramente es el mundo espiritual y luego es el natural el secular y bueno empiezo no quiero expanderme mucho y bueno quiero los voy a llevar a dos citas bíblicas en lo cual voy a hacer lo más corto que pueda hacerlo el video y bueno comienzo primeramente vive jehová en cuya presencia estoy dios les bendiga a cada uno de ustedes y esto lo hago en el nombre del padre el hijo y el espíritu santo voy a ir a usted si gusta me lo busca y si no solo escuche porque espiritualmente es lo mismo si lo lee se llena y si lo escucha se llena así que disfrútelo en apocalipsis capítulo 22 versículo 18 y 19 repite de la misma manera yo testifico yo testifico a toda a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadir 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 a estas cosas dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro quiero enfatizar que la biblia es específica la biblia es clara la biblia es lo más claro que puede haber en la en la en el mundo espiritual y en el mundo natural es decir lo que menciona acá se ha vivido antes y se vivirá en un futuro es decir lo que se habla es porque ya se ha vivido o se vivirá entonces hay que tener mucho cuidado con con esta cuestión de la biblia ahora no quiero asustar a nadie no lo que quiero es enfatizar que cuando usted la lea por favor léala detenidamente detalladamente lentamente nadie lo viene correteando si el señor le va a revelar algo se lo va a revelar y si no pues no se lo va a revelar pero unos errores que yo he escuchado mucho es este que el 95 por ciento del ámbito espiritual o sea de bíblicamente hablando el 95 repite de lo que ha escuchado no estoy diciendo que estoy a favor o en contra no ni tampoco estoy diciendo que está mal tampoco no lo que estoy diciendo es que te asegures que esté en la biblia si no está en la biblia acuérdate es perdón estamos lidiando con el espíritu santo el espíritu de dios así que es muy delicado es muy importante tener eso en control ahora empiezo el tema que yo le puse a este tiempo bíblico que dios me está permitiendo gracias a dios le puse el que habla contigo él es y tú al escuchar esto tú vas a ir dándote cuenta de lo que has escuchado por años 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 y luego les voy a explicar o tratarle de explicar lo que lo que realmente dios tiene con nosotros y y que realmente gracias a dios no hemos sido consumidos porque ahí viene siendo tanto el que oye y el que lo habla el que lo dice y el que lo escucha o sea los dos por estar en el mismo campo están en el mismo lugar es lo mismo bueno empiezo y es san juan capítulo 4 versículo 6 dice esto y estaba allí el pozo de jacob entonces jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta rapidito explico trato de explicar la hora sexta eran las doce por qué porque en el horario de de los del medio oriente la mañana empieza a las seis en este lado del mundo que es américa centroamérica etc empieza a las siete así que para ellos allá era las doce y para acá nosotros era la una pero bueno ese es un pequeño detalle que vuelvo y digo la biblia es específica cuando quiere decir algo te lo dice específicamente y repite el siete vino una mujer de samaria a sacar agua y jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana porque era de samaria le dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí es decir los judíos y los samaritanos no se tratan no se hablan ni se voltean a ver ahora estamos mirando que esta mujer es una mujer es decir tenía doble culpa literalmente hablando porque era mujer y los samaritanos con los judíos no se hablaban es decir ella era doble doblemente culpable y se sentía culpable porque había quebrado literalmente la ley la regla es decir si alguien de ellos la hubieran visto tanto de un lado como del otro hubiera habido una crítica terrible fatal letal dice el 10 respondió jesús y le dijo si conociereis el don de dios y quien es el que te dice dame de beber tú le dirías y él te daría agua viva perdón ahí ya están hablando natural y espiritual el 11 la mujer le dijo señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo de dónde pues tienes el agua viva el 12 acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual vinieron bebieron él sus hijos y sus ganados respondiendo jesús en el 13 y le dijo cualquiera que que bebiere de esta agua volverá a tener sed perdón más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna perdón y él está diciendo que esta agua no es natural esta agua te va a regocijar va a traer ese regocijo en otras palabras el agua natural simplemente va a calmar una una va a calmar una sed pero esta no te va a quitar la sed esta te va a dar un regocijo un regocijo un gozo es decir de ti va a manar aguas de ríos de agua viva la mujer le dijo en el 15 versículo 15 la mujer le dijo señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a saciar la mujer todavía en su mente sentía primeramente en su en su sentir un gozo a una inquietud una alegría pero todavía su mente no había entendido el 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 concepto el 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 punto exacto pero lo importante es esto que ella pide el agua hay un detalle que quiero detenerme rapidito que es ella le dice señor y solo hay un señor es decir que desde cuando ella le menciona señor él ella él mira el respeto hacia ella diciendo que no se llevan pero él dice oye esta mujer es es sabia porque me llama señor y luego le repite otra vez le repite nuevamente señor es decir oye si no nos llevamos pero esta mujer es sabia porque me está hablando con un respeto que yo no lo había escuchado y mira lo que dice el 16 Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá el 17 respondió la mujer y le dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido el 18 porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad ahí él mira la sinceridad entonces le dijo le dijo él a ella ve por tu marido y ella le dijo no tengo marido ay santo y luego le dice él has dicho bien has tenido cinco has tenido cinco y él lo que a él le gusta es el respeto y la sinceridad el respeto y la sinceridad el respeto y la sinceridad en el 19 le dijo la mujer señor me parece que tú eres profeta aquí me detengo porque tú crees que le dijo me parece que tú eres profeta sabes ella le dice a él que le parece que él es profeta porque ahí ya adentraron a un ámbito espiritual ya se volvió todo espiritual es decir ya la mujer ya está inquieta ya la mujer ya se siente como que este ya ya lo entendí sí 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 este no es natural este no es como el resto este no es como el montón y eso incluye los seis maridos sabes como están hablando espiritualmente ella se pone a pensar y dice esto no me lo había dicho nadie nunca nadie pero no es lo que me dice es lo que yo siento escucha esto en el 20 versículo 20 dice nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar es decir como ya adentraron en el ámbito espiritual y su contorno se volvió espiritual entonces él le está diciendo tus padres en el lugar donde estamos adoraron adoraron otros dioses alabaron otros dioses es decir le dice él a ella ve llama a tu esposo llámalo llama a tu esposo ella le dice no no tengo y le dice bien has dicho entonces has tenido cinco en otras palabras has tenido seis o sea uno cuatro más son cinco y le dice él y el que ahora tienes no es tu marido le está diciendo y el que ahora tú adoras tampoco es tu esposo tampoco es tu marido pero con el que tú hablas ese sí es tu esposo es decir Jesús es el esposo de la iglesia y Jesús le está diciendo a ella que él es el esposo no los seis que ella estaba adorando y había adorado sus padres y ella es decir ella adora ella estaba adorando a los dioses por por tradición porque sus padres habían adorado en el lugar ahí donde ellos estaban y esto es lo que a mí me me gusta me encanta me llena sabes porque muchos pastores predicadores etcétera 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 a esta mujer le han llamado prostituta por eso yo allá en apocalipsis yo empiezo y leo y leo y aquí donde estoy leyendo yo me doy cuenta que esta mujer no es prostituta ellos están hablando en un ámbito espiritual en un rango espiritual ahora la biblia no dice de que ella es prostituta quién eres tú para estar diciendo que es prostituta quién claramente te está diciendo ahí que en el lugar donde están sus padres de ella adoraron tú has leído y leído y leído que Jesús es el esposo de la iglesia entonces Jesús le está diciendo a ella si seis maridos has tenido en otras palabras seis esposos has tenido pero ninguno de esos seis es como yo como el Dios viviente como el Dios vivo yo te estoy dando del agua ellos no te han dado nada y mira lo que dice el 21 Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre mira el 22 vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos ahí le repite y le recalga yo soy la salvación más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adoren en otras palabras le está diciendo yo te andaba buscando a ti porque en el ámbito espiritual yo ya te había visto a ti pero este era el día que yo me tenía que encontrar contigo y yo te tenía que dar esa agua porque tú eres una buena adoradora eso es lo que Dios Cristo le está diciendo a esta mujer y repite el 24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren es decir le está diciendo todos en esta región en este contorno en este monte en esta tierra habían adorado pero habían adorado a los equivocados pero como estaba hablando con ella le estaba diciendo tú habías adorado a los equivocados y lo que a mí me impacta es lo que ella siente que ella se 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 explotando literalmente por dentro porque le está tocando su 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 alma su ego su espíritu se está llenando y mira lo que lo que dice la mujer y le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas Jesús le dijo yo soy el que habla contigo yo soy tu esposo el que habla contigo yo soy yo soy el séptimo yo soy el Mesías tú adoraste seis lo tenías que pasar ese proceso pero ahora llegó el séptimo yo soy el siete yo soy el séptimo pero yo soy el verdadero yo soy el real y tu alma necesitaba este momento yo soy y mira lo que lo que dice el 27 repito el 26 Jesús Jesús le dijo yo soy el que habla contigo es decir yo soy tu esposo yo soy tu marido el 27 en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaban hablaba con una mujer sin embargo ninguno dijo que preguntas o que hablas con ella entonces la mujer dejó su cántaro se le olvidó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres venid ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el Cristo él está diciendo tú adoraste tú adoraste en otras palabras la mujer vivió todo ese tiempo engañada ella nunca sintió lo que había experimentado con Cristo el 30 entonces salieron de la ciudad y vinieron a él entre tanto el 31 entre tanto los discípulos le rogaban diciendo rabí come 32 él les dijo yo tengo una comida que comer que nosotros que vosotros no sabéis entonces los discípulos decían unos a otros le habrá traído alguien de comer Jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega y bueno me paso al verso 39 y dice y muchos de los samaritanos y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho entonces vinieron los samaritanos a él o sea a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él así que bueno este es un corto pensar es un corto leído un corto tanto capítulo versículos pero se los se los dejo saber con mucho amor mucho estima mucho aprecio y decirles que bueno porque no pasen el video pasen el video y bueno siempre que leamos leerlo con poniendo atención leyendo todo detalle leyendo con cuidado porque no podemos andar poniendo nombres a donde no lo hay esa mujer no fue prostituta no fue ramera no esa mujer era samaritana y era adoradores era era adoradora de seis dioses como sus padres lo hicieron y ella lo hacía por costumbre así que mucha gente mucha gente le ha puesto nombre porque le han puesto nombre no es justo en otras palabras le hemos levantado falsos a esta mujer así que yo les insto pasen el video pasenlo y como siempre se les ama se les desea lo mejor bendiciones no es nada eso es Gracias.